Algo positivo de todo esto también es que cada vez se habla más del tema y eso creo que ayuda bastante a producir esas modificaciones en la conducta de todos y también creo que no es una responsabilidad de uno nada más, ahorita hablamos del rol del hombre en el movimiento, pero creo que en esa parte educativa también es una cuestión de dos, también la parte de la mujer tiene una responsabilidad también en la educación finalmente. O sea, yo siempre digo, o sea, últimamente, por mucho que he leído y he pensado y he meditado, o sea, cada vez le doy mucho más importancia a la parte de la formación o el desarrollo del ser como, o sea, por parte del padre y la madre, o sea, que creo que ahí sucede todo lo importante, si me explico, o sea, en ese vínculo significativo entre los padres y el hijo o la hija. Muy freudiano de tu parte. Sí, pero pues es la verdad, o sea, todos los pedos que tuviste en esos vínculos significativos son los que vas a tener en una edad adulta, entonces, si realmente creo yo que nos tomáramos en serio, o sea, todos, ¿verdad? Porque yo sé que somos seres humanos y somos imperfectos y a veces la intención la cagamos, pero si realmente le tomamos la seriedad a lo que implica el rol del padre o de la madre para con tus hijos, creo que ahí está la cuna de una mejor sociedad en un futuro, porque buenos relaciones, buenos vínculos significativos con los hijos y buena educación y buena formación que finalmente parte idealmente de las dos, de tanto la madre como el padre, pues es una forma de mejorar la sociedad en un futuro, ¿por qué? Porque entre mejores y más sanos vínculos significativos en una primera edad, vas a tener mejores vínculos significativos en una edad posterior, ¿no? Entonces, creo, y estoy completamente de acuerdo contigo, de hecho hay una frase muy bonita de Hegel que dice, el ser humano no tiene naturaleza, pero tiene historia. Exactamente, y muchas de las relaciones o muchas del trato o de la dinámica entre los hombres y las mujeres, pues se provocaron en esa etapa inicial, ¿sí me explico? Entonces, si estamos hablando que se provocan en una etapa inicial en donde idealmente están las dos partes, que es tu papá y tu mamá, pues entonces estamos hablando que la responsabilidad de esa educación también, pues no nada más es de los hombres, sino también de las mujeres, sino que en conjunto, como un equipo. It takes a village to raise a child. Ahí se acaba el podcast. Sí, güey. Con esa frase que acaba el podcast. Se requiere una villa entera para darle, para crecer un niño. Pero se tiene que también tomar, para eso se necesita tomar en serio esa parte, ¿no? Porque luego tenemos, pues no sé, ciertas personas que a lo mejor sí malintención, pero pues nunca están presentes con sus hijos, ¿verdad? Dejan el desarrollo o el cuidado, la educación a otras personas, se les entienden completamente. Entonces, pues dices, cabrón, yo creo que el rol del padre y de la madre es prácticamente los roles más importantes que existen dentro de una sociedad, porque ahí radica el futuro de una sociedad. Hay que dedicarle un capítulo completo a este, pero digo, para hacerle el cierre al tema del rol del hombre en el feminismo, digo, primero que nada, o sea, hay que empoderar y darle más voz a las mujeres, porque también siempre está la crítica y la complicada aproximación de que los subalternos no tienen voz. O sea, por ejemplo, de hecho, en el movimiento del capacismo de los discapacitados o personas con diversidad funcional, se dice que, por ejemplo, ellos tienen que guiar siempre la plática. O sea, tú no puedes hablar de discapacidades. Bueno, o sea, puedes ser empático a la causa, pero no puedes hablar de ellos sin ellos. Inclusive eso levanta complicaciones, no me quiero desviar, pero por ejemplo, ¿cómo haces un congreso sobre autismo para autistas? O sea, es que es muy difícil, porque ¿quién habla por los subalternos? Y en este caso, en el caso de la violencia de género, me parece que lo que más necesitamos es mujeres como Jessica y otras tantas que están haciendo una labor de levantar la voz, de hablar del tema. Pero eso de darles su lugar, escucharlas y darles su protagonismo, no implica que nosotros nos tengamos que echar un paso para atrás. Sino que nuestra responsabilidad, o sea, desde nuestro lado, lo que tenemos que hacer es romper el pacto. O sea, la verdad es que tenemos que romper el pacto. Hagan ustedes como ejemplo. O sea, es una lástima, pero la verdad es que la gente crece y se desarrolla por sus propias condiciones y su propia historia hacia diferentes direcciones. Uno primero tiene que tratar de hacer el trabajo educativo, caritativo, con calma, de educar a la gente y llevarlas hacia una buena dirección. Pero en algunos casos es mejor una ruptura que conscientemente darles la razón o el permiso de continuar con sus chistes que perpetúan el problema. Entonces, pues eso es. Completamente de acuerdo. Algo muy importante yo creo que también para complementar es hablar del tema. O sea, así como nosotros lo estamos haciendo en este momento y pues seguramente sentimos la gente que nos ve que estamos teniendo todas esta conversación. Pues de la misma forma creo que es algo muy importante, una aportación importante que ustedes también hablen del tema con sus allegados, ¿verdad? Con su gente. Con la misma apertura y tranquilidad. Con la misma apertura y tranquilidad, ¿verdad? No tiene que ser un juego de 1 a 0, güey. No tiene que ser una pelea. Una pelea, ¿verdad? O sea, simplemente hablarlo. Y creo que esa es una forma bastante buena de contribuir. Claro. A la causa.